... ¿Y Kingo? ¿Cómo vamos? Viva la patria ¿Cómo está todo? Húmedo está todo ¿Y la moral? La moral alta, como siempre Bueno, buenísimo Nunca es difícil cuando se tiene claro el enemigo Carguen las mochilas en la Duster 4x4 Que los vamos a acompañar La 4x4 Hasta el camino colgante Para que vayas más cuidado Prioridad Los que tengan un poquito más de dificultad O que tengamos alguna duda Van metiendo las mochilas En la que es 4x4 Hay dos Duster blancos Busquen la que es 4x4 No, no lo van a hacer Los sándwiches están en la caminita de Astlanza No, no lo van a hacer Bien, aquí está Bueno, el gran transporte Está el piano Si parten la bendición Porque no lo va a hacer No lo van a hacer No lo van a hacer Estas los sándwiches que están en la caminita de Atlánta Gracias.